Buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a cómo cambiar de cuenta en Google Chrome de forma fácil y rápida. Comencemos. Bueno, aquí tenemos nuestro Google, nuestra pantalla de inicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir arriba a la derecha, que nos salen los demás perfiles, pero en otros perfiles vamos a darle esta ruidita de aquí, que nos salen los demás perfiles que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer desde aquí? Aquí, esta parte de acá pone añadir, le damos un clic y que nos dice configurar tu nuevo perfil de Google Chrome. Le damos a iniciar sesión y escribimos aquí nuestro correo electrónico. Le damos a siguiente e introduciremos nuestra contraseña. Le damos a siguiente, le damos a activar la sincronización si es que tenemos algo y aquí tenemos nuestra cuenta. Ahora, ¿qué pasa si también quiero volver a cambiar de cuenta? Lo mismo, vamos aquí arriba y vamos a la cuenta que queramos. Por ejemplo, esta de aquí. Todos los perfiles que tengamos podemos llegar a ir y estar en la cuenta que queramos. Esta es la manera más rápida de poder cambiar de cuenta. Ha sido fácil, ¿verdad? Recuerda suscribirte para estar enterado de cuando subimos un nuevo vídeo. Te dejo además unos vídeos que estoy segura que te van a ayudar. Y hasta la próxima.